Aquí hay fiestas, celebrando hasta que suenen las trompetas, vida incompleta, no te preocupes, tengo algo en la gaveta, apunta la receta. Tengo la sal, tengo la sal, Tengo la sal, Tengo la sal, Oye. Me puso sabor cuando yo estaba soso, perezoso, como un oso, ahora sonrío y voy lleno de gozo, lleno de gozo. No llame a la policía que esta fiesta está encendida con el permiso de todo poderoso. No se me vaya que esta bulla está encendida hasta que salga el sol, no se me ponga ansioso. Dile a la siervita que está a tu lado, que deje la pena y levante la mano. Somos la luz y no nos perdozamos. Tengo la sal y no es pal pollo, la receta pa sacarte de lo yo. Aquí hay fiestas y que here we go yo, que traje la salsa como yo a Rojo. Músicos me llamó pa' formar una fiesta en el medio del mar. Y eso a indio le va a encantar, porque tú crees que le dicen indio mar. Yo nunca me dejé, con agua de vida mi cabeza la mojé. Sobre las aguas mi pan arrojé, esperando a Jesús como a Messi el PSG. Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Sal de la que te sala, de la que del cielo es una antesala. Que purifique el aire, que exhalas mi pana, que te pone de buenas estando en mala. Prueba que aquí tenemos la sal en punto. Prueba a Jesús y ya sal del punto. Prueba la puerta del cielo, crucemos juntos. No hay prueba mi viejo hombre que todo y junto. Si sientes que en la vida todo te sabe mal. A lo mejor para estar mejor solo te falta sal. No es COVID que tú tienes, tienes que probar. Dale pa' acá, fuck it. Yo soy más alao que agua de mar. Si me pasas por lao, pues dejes tornudar. No me piensas que me pegue si me quieres dañar. Pero si quieres cambiar sé que te puedes sanar. Oh, tengo los ingredientes pa' ponerte a bailar. Pa' quitarte el lamento y vuélvase a disfrutar. Sal pa' que no te pierdas y te puedes salvar. Tengo la receta. Ok, déjame cambiar el ritmo. Wuuuuuuu. Yo ando salao, 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 salao.